Este miércoles, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, se producían numerosos actos institucionales para recordar a todas las víctimas de esta lacra social. Numerosos líderes de casi todos los partidos han protagonizado discursos y minutos de silencio. Vox ha sido el gran ausente en todos estos actos. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y así se ha notado en todas las instituciones del país. Minutos de silencio en el Congreso, del que se ha desmarcado Vox, y también reconocimiento en la Comunidad de Madrid, Cibeles y por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Palma de Mallorca. Por parte de la monarquía, la reina Leticia ha presidido un minuto de homenaje por las 41 víctimas mortales por violencia machista que llevamos en 2020. Homenajes y reconocimientos también por parte del Ministerio de Igualdad en esta fecha tan señalada. Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres. Existe gracias al movimiento feminista y es una mano que suma a las manos de millones de mujeres en la defensa de la vida. Y un dato preocupante que se da sobre todo entre los adolescentes. Es que el 69% de los adolescentes no distingue la violencia de género como un tipo de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, sino que creen que es una violencia que se da de un género a otro. Por eso son tan importantes iniciativas como la exposición fotográfica Muses de Barcelona que muestra el presente, pasado y sobre todo el futuro de las víctimas de violencia de género. Un diálogo, ¿no?